muy buena tarde mi público querido de youtube y todas las redes sociales muchas bendiciones vamos a estar dando de gracia a dios en primer lugar por permitirme estar frente a esta cámara llevando el mejor contenido de esta plataforma y pidiéndole que sea dios quien tome el control de lo que se diga en este y todos los días de mi vida por esta plataforma y por donde quiera que yo lo diga amén sin más preámbulos va a montar los detalles de inmediato el tema de hoy es al capone como le dije ayer en un contenido de aquí en adelante voy a tratar siempre no seguro porque no me gusta prometer porque el que promete a veces queda mal sin querer no porque él quiera pero siempre voy a tratar de los personajes que se haga mención que se haga mención por esta plataforma mail y el patriarca que salga su rostro para algunas personas que no la conocieron tengan la oportunidad de conocerla aunque sea en foto luego de la partida de ellos le voy a pedir por favor una cadena de oración por mi niño más pequeño y también que está echando los dientes hacia dios la cual sé que algo común pero no como padre se preocupa un poco y se desespera a la cual él tiene tiene mucho vómito mucha de arrea fiebre y eso me tiene un poquitito desconcertado pero no puedo dejar de darle su contenido para que ustedes se entretengan por esta vía la cual esta plataforma al igual que esta familia nos debemos ustedes gracias por el apoyo a todos bendiciones también vamos a orar por todos los niños del mundo que estén en esa misma situación no solamente por el mío amén al capone fue un ex carcelero que él pertenecía al ecuadrón de ningo el gole jonathan el menor el menor de bonado ese el menor de bonado y unos cuantos más conjuntamente con él ellos se dedicaban carcelariamente o carceleramente hacer misiones ellos tenían su fuerte alegadamente tenía una persona que era quien lo patrocinaba desde la calle la cual esa persona lo llamaba y le decía fulano de tal callo preso tienen que ir por él él está en tal cárcel entonces esa persona según versiones empezaba a ir haciendo el traslado a ellos para ese otro lugar iban llegando uno a uno cuando habían cuatro o cinco o seis o siete que yo creo que más de ahí no eran del grupo de los asesinos son asesinos de verdad son asesinos de verdad porque son de verdad porque son personas que te matan durmiendo tú durmiendo ellos te matan te matan tú comiendo te matan tú orando pero te matan también peleando porque no era ni que no que ellos matan la gente como quiera como se hiciera más fácil le cae entre todito un solo como hicieron en el caso con la pila en el quince de azua yo no estaba ya ni estuve ya pero sí sé la historia porque la he escuchado pero la he escuchado más de una vez y me sé de todo la cual la pila estaba ya ellos estaban con él se le miraron e intentaron darle muerte pero gracias al todopoderoso no pudieron porque porque cuando tú no cuando no ha llegado a tu tiempo Dios no permite que tú te vayas le sacaron hasta el mundón como a la pila de una apuñalada con la pila por un chismata al campone también le llegó con el metal de él al pecho que tiene un grito como una niña porque entonces si calla la mayoría que son asesinos en serie cuando le toca morir se gritan como una perra como lo que era el tal al capones yo hablo así de él porque yo lo sé yo sé que él era enemigo mío sin yo conocerlo y sin yo nunca tener nada con él porque ellos saben que cuando la pila y yo luchábamos en pareja en la cárcel luchábamos en pareja en las cárceles éramos componentes o somos componentes aunque estemos cada quien por su lado somos componentes ahora pero componentes cibernéticos componentes ahora que decidimos reivindicarnos y pertenecer a otros renglón que le llaman la sociedad somos componentes de esa forma ahora él por allá yo por aquí nos juntamos mal día junte laborales ni siquiera junte para compartir una comida un trago de licor para que ustedes vean lo que hemos cambiado gracias a Dios pero por un ching esa gente matamos a la pila todo el mundo lo sabe entonces el capone murió porque el traicionero va a morir siempre así traicionado el hombre es guapo ¿verdad? después de morir también todo el mundo va a morir un hombre guapo muere de frente parada de frente no diga de espalda y al capone se negó al principio una misión que le encomendaron al jefe de él allá en Santiago estando en la calle que lo vean siempre aquí a un puntico a buscar como el paciente en Santiago y le encomendaron una misión y la persona que lo mandaron a ejecutar supuestamente eran amigos de él son las informaciones si yo lo dije la otra vez hemos tenido la persona que lo mandaron a matar el amigo de él dijo pero parece que después él se decidió pero ya se veía venir que le iba a matar adicional porque ya ahí mismo vino la duda en cuanto sea persona de él porque él era un misionero hay que matar fulano vamos a dar ese quien sea ya está en la calle ya está poniendo pero que valga y que fulano de la vida beneficiándose la vida entera de ese personaje que era jefe de él ya está en la calle amigo eso es la que no quería pues nadie quiere caer preso no quiere caer preso porque te quedaste en la droga también la ambiente china de droga te pasaba te pasaba tu sustancia y te tenés ahí esclavizado te pasaba tu menudo ya también tú estás en conflicto al Japón estás en conflicto también con un trabajador de los del hombre que era el jefe de ellos y pues más que ustedes vean el que le vende la sustancia a la persona es más de confianza que el sicario porque el sicario siempre cuando sabe que el sicario es la vida viene la duda cualquier rato aparece un patrón por ahí le sale y me matan a mí mismo eso dicen los jefes en su gran mayoría que no hay sicario que leale 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 la mayoría de sicario se mueren de parte de los patrones de los jefes de ellos llévense de mí entonces él murió por eso porque quiso engrandecer se creía creía que ese negocio de tu perfaciente era de él en primer lugar y lo mandaron a una misión y dijo que ese tipo de amigo de él pero después decidió hacerla o sea que vaciló como dice la película de gaster americano cuando está enseñando a Anita a nadar a la piscina que hacen el disparo el disparo con la va de salva para que los muchachitos salgan en natación el disparo no me asusta el disparo no me asusta cuando te da el disparo no vacile vacilate al capón después no te fuiste pero igual entonces no me alegro de mal de nadie pero por encima estaba mi amigo y hermano con la pila entonces no tengo que celebrar porque ese malo pero tampoco no me siento bien porque tampoco me siento mal igual que el gole el gole fue el que le dio muerte ha visto el fuga ese era el muchacho amigo de Juan la pila que Juan la pila liberó en el 15 Juan la pila le hizo su diligencia lo bajó de allá arriba del segundo nivel que estaba malogrando ahí tenía la cabeza grandota según la pila ese muchacho con la pila lo bajó y lo puso a cocinar a la gente para que engordaran lo engordó y después gole lo mataste también el gole lo mató y le decía tú no eres amigo mío tú eres amigo de Juan la pila así que la familia de Víctor Fuga que están incriminando a la yegua que no lo conozco que está en la romana preso también por favor cuando la yegua me llama a mí me dijo patriarca habla de la pila dile que de la verdad de la versión de lo que pasó con Víctor Fuga que me está incriminando yo sin conocer a yegua la primera vez que hablé con él le dije pero eso todo el mundo sabe que fue gole que mató a Víctor Fuga no tengo que meterse en ese caso en ese caso no me importa pero eso es lo que dice todo el mundo y cuando ríe suelta porque agua trae más o menos la pila lo confirmado en unas cuantas veces en contenidos y en entrevistas así que yo te de saber esto el gole murió decapitado desmembrado le hicieron como le hicieron a William Walla a William Walla le dijeron que pidiera perdón él dijo que era mujer morir de pie que hubiera arrodillado y gritó libertad y lo desmembraron mandaron un brazo para Escocia el otro brazo para Grecia una pierna para Suiza y así pieza por pieza por el reino de ello entero dando ejemplos de que el que no pidiera piedad ni perdón lo iban a desmembrar también y se iba a acabar la exigencia de la familia eso le pasó al gole tampoco me contento yo no me alegro por mal de nadie pero el que hace maldad todo el mundo ha hecho maldad uno más grande que otra a veces te hace maldad venganza pero se lo con un infeliz matalo así si es infeliz hacer nada y te le miras también entonces por eso fue que Dios lo catigo a ustedes quedan para el mismo por ahí no me alegro que lo maten ni que le pase nada porque no me han hecho nada a mí pero por un chino matan al mío les voy a pedir algo por favor algunos seguidores cuando me vayan a pedir un saludo por favor les la caja en los comentarios mi patriarca por favor salúdame si ustedes pueden escriban ahí mismo en el comentario el nombre patriarca salúdame mi nombre es fulano o me dice fulano mi nombre es fulano me dice fulano de tal parte porque a veces los nombres que están en los usuarios de youtube a veces están todos juntos a veces dicen que usen la vaina a veces no entienden bien por ejemplo perdón disculpe está en vivo todo esto pasa por ejemplo hay unos muchachos aquí que ella pidió el saludo unos muchachos un muchacho dice yaizeli exenso pujol yaizeli exenso pujol bendiciones saludos muy especial de parte de medio y patearca yo no sé de dónde tú eres de qué lugar hay muchas hay muchas damas que le llaman yaizeli todas las que se llamen yaizeli van a pensar que fueron a ella para mí un honor y placer saludarla a todas pero me gustaría ya que usted sigue este contenido que usted sepa y su gente sepa directamente que es a usted que yo yaizeli de tal parte dice tal parte que se ve como más formal bendiciones sin más preámbulos vamos a cambiar de temas vamos a cambiar el tema ahora ahora viene ahora viene ahora viene el tema que a peticiones me miguel mando miguel todo el saludo miguel todo para ti bro peticiones miguel me pregunta patriarca si yo puedo como si yo puedo hablar algo como que que diga que explique que si yo vi algún pariguayo como dicen convertirse como un psicópata dentro de la calza dice pregúntale pregúntale el sistema ah él me pregunta que si el sistema convirtió algún pariguayo en un tiguerón ahí dentro claro los sistemas carceleros los sistemas carcelarios convierten muchísimos pariguayos en tiguerones comandantes 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 que después son los tesoros del llano pariguayos que han sido controles de cárceles pariguayos que han sido jefes de naciones cuando las naciones existían ellas existen todavía sino que se estaba corriendo el sucojeo pariguayos que llegaron allá y lo que hacían era fregar y lavar planchar y hacer trenza que después eran los jefes los canantes porque es que la cárcel es igual que la calle hay muchos giros en la calle hay una gente que de repente tiene una fritura y cuando usted se va del barrio usted llega a los dos años o tres años porque es el dueño del barrio entero es así y el que dice el patrón es él y no tiene que meter drogas ni matar gente pero hay muchos que sí lo hacen pero a qué me refiero que le dice el patrón un pariguayo tiene una fritura en el barrio todo el mundo hasta fullería le hacen fullería que le compran y se van sin pagar se embala eso es fullería ese pariguayo en base a su sacrificio hablando de la cárcel me metí para la cárcel otra vez porque la pregunta fue dentro de la cárcel ese pariguayo en base a su sacrificio en base a su esfuerzo el negocio de él él lo expande y ponga su pulsar y otro y otro y otro y de repente el dueño de 30 negocios ya tiene un capital sólido oigan el niño o sea el que me vio ya tiene un capital sólido ya como usted se fue a este lado que usted estaba por encima de él usted viene entrado de granada ya usted ya el patrón porque el intentable no con otro lado ya tiene una habitación de una mansión con aire acondicionado no con cables con parábola ya él no paga un wifi ni que ni que mensual y el pago de tarifa mensual de un plan ya tiene otro estatus de vida ya no se está ya la policía no va a andar a las 4 de la tarde a decirle mira tiene que trancarte ya se tranca a las 12 de la noche cuando el último llavero la última ronda es que él se tranca ya él no sale a las 5 de la mañana a preparar su fritura como antes ya él se levanta a las 11 de la mañana porque a los cuentas ando desviendo y los trabajadores de él lo que salen y los cargados hacen todo ese trabajo ese se convirtió en un comandante de pariguayo tiene y el tigreón tiene que ella pedir favores y el tigreón a veces se le espanta porque él tiene el apoyo de la policía y el apoyo de algunos tigre que van allá y él a veces le saca su desayunito gratis o con menos dinero o fiado también hay otros tigreones y va a meter al nombre pero no va a meter a nombre para evitar conflictos y problemas porque no para que no se vea como un chisme que coño fulano que fue un tigreón no pero si yo conozco y tengo amigo y pana que fueron control en la cárcel 15 de Asua otro que eran ranas más pobres también llegaron a matar a dar el piso a tigreones y de ahí lo trasladaban y por ahí entonces lo movía el zumbío fulano está chapiando por allá se ranqueó fulano el control de los jefes de tal cárcel entonces tengo los nombres que iba a mencionar ahí pero me voy a prohibir para que no digan que yo soy chismoso que soy un que yo que yo chismoso no soy yo lo que soy es rabioso no delincuente rabia de verdad que usted diga otra cosa no me importa pero soy humilde la rabia que yo tengo ahora la utilizo para tratar de darle un buen contenido y llevar un buen mensaje no para yo agredir a nadie ni para insultar a nadie ni para decirle palabras a nadie entonces el miguelton respuesta contestada a mis hermanos si yo vi muchísimo infeliz o pariguayo como dicen que se volvieron a la cárcel los más psicópatas los más respetados de la cárcel entera oíste eh a petición de una seguidora o un seguidor no sé yo creo que van los 31 de diciembre ese mensaje lo leí yo casi 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 empezando a grabar los 31 de diciembre en toda la cárcel yo no estuve en todas al mismo tiempo pero en todas las cárceles de República Dominicana o del mundo o del mundo el 31 de diciembre es el día más grande que hay y el 24 de diciembre porque es el día del fin de año que se termine el año empieza el año nuevo y usted en vez de a su familia darle un abrazo a su viejita a su papá a su hermano a su hijo a su esposa lo que tiene que abrazar a un maldito preso del demonio sin faltar el respeto a los presos hablo así porque me pasó me pasó 15 veces en 15 años tener que abrazar a mis compañeros que estaban presos feliz año nuevo y a veces muchos decían ¿cuál feliz año nuevo? el preso tiene felicidad ah pues un feliz año nuevo entonces entonces eso es algo muy desastroso cuando están tirando ese peñonazo y anteriormente era peor porque me acuerdo que mi papá todos los años me llamaba a las 7 a las 8 de la noche mi hijo feliz año nuevo que yo te bendiga esto aquello etcétera etcétera te estoy llamando ahora porque ahorita a las 12 de la noche la reza con gestión no había quien hable anteriormente a las 12 de la noche hasta las 5 a las 6 de la mañana todo el mundo en grito en lágrimas en llanto y en alegría también pero una alegría desastrosa una alegría de amargura una alegría de que usted sabe que usted está preso una alegría de que usted está bebiendo ahí y haciendo todo lo que se hace adentro está hablando de aquel entonces no sé de ahora yo siempre especifico para que no no te he dicho como interpreten una alegría como usted está haciendo todo lo que se siente adentro usted sabe que al final es una amargura porque usted lo que está preso ahorita a las 7 de la mañana a las 8 cuando abren la misma rutina con Teo con Teo con Teo con Teo que Melvi el patearga duró más de 5 o 6 meses escuchándolo cuando soltaron hace los 15 años algo que Melvi el patearga despertaba de madrugada llamando a Raulín 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 Boquita Raulín Raulín el vanilejo que está 30 años que fue mi compañero de cama y me espantaba a las 7 de la mañana y yo estaba oyendo que ahí vienen a contar el conteo a las 8 pero ya es la hora que uno va a coger de arriba entonces es una maldición en la cárcel este contenido y todo lo contenido que yo hago es con la intención de que las personas reflexionen a tiempo porque yo nunca me voy a cansar de hablar lo mismo y de dar consejos porque es que para mí algo muy desagradable es que usted escuche el mensaje y suelte la paloma coja la paloma no la suerte escuche el mensaje y cante no haga como hice yo y yo fui un hipócrita yo no escuché el consejo de nadie yo me hacía enemigo del que me aconsejaba y cuando vea que viene allá si viene tiene su maldita madre aconsejame perdón de la palabra entiende y no es así el que me aconseja ahora es mi amigo el que me aconsejaba anteriormente era mi enemigo por tal razón yo cogí toda esa lucha en la cárcel yo cogí más lucha en un forro de escastre yo cogí más lucha que en un forro de escastre ustedes ven los resultados que tuve el perder la vida un millón de veces también personas las tuvieron al perder la vida muchísimas veces por culpa de Melvin el patriarca eso es lo que ustedes quieren para su vida dura su vida en la presa si esa es su decisión vamos a aceptársela pero ese no es el camino correcto oye el tema del campone pasó hace rato ya y el del vole por eso me metí otro tema porque yo no tengo mucho que abundar con relación a ellos pero si ahí al final al final de este contenido tienen tienen un video igual que ayer donde sales hay un vendedor que es para el cáncer mi amigo es un video para los que no conocen al capó de los vean en diferentes ángulos en diferentes en diferentes fotos aparte de la portada que viene lo van a ver sentado parado de frente de espalda de perfil agachado y van a ver como era los que no lo conocen van a decir ah pero este es el tal del capone basta la oportunidad de conocerlo porque hay muchas personas que de oído nada más él conoce a la gente y a veces me pide para que no tiene fotos por ahí de fulano de tal y estoy tratando de buscar la forma de cómo en cada contenido dio mediante yo subir fotos o videos al final de este contenido yo lo voy a dar un pequeño video que se enlaza con este que si después te termine el otro sigue el mismo ahí mismo sigue el otro como de tres minutos más o menos yo hablando un poquitito y ustedes van a ver todas las fotos de alcapone te voy a ver si consiguió fotos del vole de tigre de tigre de gallo y pariguayo para en cada contenido ustedes tengan la oportunidad de ustedes si miro lo dice el mismo es ese me hizo esto ese no me hizo serán mi amigo serán mi enemigo serán mi parcero ser mi compadre serán mi tío serán mi primo serán lo que sean ustedes a favor o en contra entonces dejanle un saludito aquí a a un fan al señor valga un saludo especial al señor valga un saludo especial al señor valga ya que está asumido él es de un lugar que de un lugar que dice el pastor allá en la ciudad de Santiago frente al play señor valga bendiciones para usted vida y salud oye entonces un saludo especial para el mono él es la flor está en Estados Unidos también bendiciones mis hermanos cariño y respeto a parte de Melvin el patriarca Vladimir Moreno bendiciones gracias por el apoyo mandarlo gracias por el apoyo muchas bendiciones como a la pila saludos de esta plataforma y te quiero mucho aquí un saludo muy especial para Johan alias el bolo el de Sanquitobal de Pueblo Nuevo también está de Estados Unidos sin más preámbulo vamos a culminarlo a concluir con este contenido la cual espero que lo disfruten mucho y estamos como semi improvisando con relación a las fotos y los videos de los personajes que yo haga referencia por esta plataforma Melvin el patriarca así que recuerden la juventud no delincan espero que todo el tiempo y siempre sepan que todo lo que se habla por esta plataforma es con intención positiva yo puedo hablar de asesinato de amor de alegría de guerra de cuchillo de machete de pistola de fusil de granada de tanque guerra de chaleco de lo que sea pero yo lo hablo con tratando de darle el mejor sentido positivo para que todo aquel que esté en la calle ahora mismo trate de tomar la decisión mejor tomada que fue la que yo no tuve el valor de tomar que fue decir no a la delincuencia vamos a decirle no a la delincuencia esto no va a ir por favor vamos a hacer esta campaña una campaña no a la delincuencia no a la delincuencia no a la delincuencia no a la delincuencia vamos a hacer la campaña no a la delincuencia y vamos a reivindicar la sociedad y todo el que está hecho cualquier cosa mala que se olvide de eso y que lo deje ahí vamos a darle tengan valor yo admito y acepto que yo no tuve valor para yo reivindicarme a la sociedad a tiempo pero eso es mejor pero eso por eso tuve pagarle a la sociedad 15 años en cuatro días y también los sufrimientos porque nada más nada más hablado 15 años de nada también 15 años de nada los 15 años de nada tú viviendo andando en una chipeta del año todos los años que te la cambien todos los años mira hasta la que salió ahora está la 24 está la 25 este la 2026 tú allá en una mansión o un penjau con piscina comiendo estos tipos de marisco y delicatessen de lo que tú quieras con mujeres bacanas que tú te guste no te agradan con un martín lleno de dólares con un bar lleno de licor 15 años y no son nada 15 años si te pasan a ti que cuando tú pasan 15 años pues yo quiero que pase 15 años pero en la cárcel 15 años vuelve como 45 años normalito eso aparte del hambre de tu pase aunque te lleves de todo el momento tú pasas hambre porque a veces la cárcel esa motina se pierde todo y lo que hay guerra que la única comida que hay en tu perfeaciente para tu consumir para tu mantenerte de pie el diablo el diablo reprenda al diablo con todo ese disparate recuerda suscribir la juventud no delinca no dieron ese consejo positivo de él te acabo de darle no delinca por favor yo hablo de juventud de hombres y mujeres yo estoy hablando de todo el mundo que nadie delinca recuerda suscribirte a mi canal youtube como Melvinelpatriaca en instagram arroba Melvinelpatriaca con cada uno al final facebook Melvinelpatriaca aquí mismo aquí y ahora aquí y ahora empieza el resumen de Alcapone ahí está el video de él míralo ahí míralo ahí saludo bendiciones este es Alcapone este es difunto de Alcapone este es uno de los sicarios psicópatas de los de los que tuvieron problemas con Juan Lapila allá en el 15 de Azo este Alcapone fue al que Juan Lapila se le trajo encima cuando ellos dicen ven ven que fue una confusión mira a él a él lo mataron a él lo mandó a matar el mismo jefe de él supuestamente porque porque él no quiso aceptar una misión yo creo sin temor de equivocarme no recuerdo bien que él la aceptó luego y ejecutó pero ya él no era confiable para la compañía que él trabajaba allá en la ciudad de Santiago entonces ahí es que a él lo mandan a fulminar y terminan con la vida de él dándole de baja Alcapone el difunto Alcapone ese del ecuadrón del viejo Ñingo del difunto el menor de Bonao del difunto Bola y de y de unos cuantas y de unos cuantos personajes más ese Alcapone los que no lo conocían ya lo están conociendo ahí lo que solamente lo escuchaban mencionar ya lo van a conocer eh por esta vía él está muerto le dieron piso le dieron de baja hace mucho una compañía que él trabajaba entonces esto lo vamos a estar haciendo muy a menudo no siempre para que algunos personajes de los psicópatas asesinos que mataban gente que hacía misiones en la cárcel por su dinero ya ustedes lo van a estar conociendo todas esas fotos son él dentro de alguna cárcel con vida y en otra sale ya él en la calle porque veo ahí que me parece ser que alguna de estas están en la calle ya ustedes saben entonces mi público querido ahí está dice se lamben al famoso Alcapone se lo lambieron se lo lambieron yo no me alegro del mal de nadie pero al que le toca le toca y ellos hicieron él hizo mucho malo coro uno de ellos fue que a mi amigo y hermano Juan Lapila por un chilequita en la vida pero al que le toca le toca aunque se quite y al que no le toca aunque se ponga por eso Juan Lapila no le tocó el tiempo ya es perfecto